Ahora tendréis que conformaros con un salto de 10 u 11 años... ...y simplemente, imaginar... ...la vida tan maravillosa que tuvo Mowgli entre los lobos. Ya escasean las estrellas, dijo hermano Gris olfateando el viento de la madrugada. ¿Y dónde dormimos hoy? Pues de ahora en adelante seguiremos rastros nuevos. Y esta es la última de las historias de Mowgli.